Hoy te mostraré 10 sensibilidades para dar todo rojo en esta nueva actualización Obviamente también te mostraré botón de disparo y DPI Habrá configuraciones para Xiaomi, Samsung, iPhone, Huawei y otros celulares más La primer configuración es para el Xiaomi Poco X3 Pro Sensibilidad General 185 Mira de punto rojo 195 Mira por 2, 200 Mira por 4, 200 Mira WM la que tú decidas Botón 51 DPI 450 Por aquí tenemos al Tecno Spark 10 Pro Sensibilidad General 173 Mira de punto rojo 80 Mira por 2, 145 Mira por 4, 145 Botón 64 DPI 401 Continuamos con otro Xiaomi Redmi Note 9 Pro Sensibilidad General 145 Mira de punto rojo 130 Mira por 2, 145 Mira por 4, 145 Botón 51 DPI 490 Pasamos a la Sensi del Infinix Hot 40 Pro Sensibilidad General 120 Mira de punto rojo 100 Mira por 2, 152 Mira por 4, 82 Botón 60 DPI 539 Por aquí tenemos otro Xiaomi Redmi Note 8 Sensibilidad General 200 Mira de punto rojo 200 Mira por 2, 200 Mira por 4, 200 Botón 48 DPI 640 A lo mejor estés diciendo Oye Riany, ¿no tendrás una Sensi de un Xiaomi un poco más reciente? Claro que sí, mi mujer Aquí tenemos al Xiaomi Redmi Note 13 Pro Sensibilidad General 177 Mira de punto rojo 173 Mira por 2, 150 Mira por 4, 150 Botón 43 DPI 550 Por aquí tenemos al Samsung A21s Sensibilidad General 200 Mira de punto rojo 172 Mira por 2, 175 Mira por 4, 160 Botón 24 Botón 24 O 52 DPI 500 Seguimos con la misma línea Pero ahora con el Samsung Galaxy A03 Sensibilidad General 181 Mira de punto rojo 185 Mira por 2, 100 Mira por 4, 164 Botón 60 DPI 440 Obviamente en este top no podía faltar el Samsung A12 Sensibilidad General 200 Mira de punto rojo 200 Mira por 2, 200 Mira por 4, 200 Botón 51 DPI 550 A continuación tenemos al iPhone 13 Pro Max Sensibilidad General 175 Mira de punto rojo 155 Mira por 2, 200 Mira por 4, 200 Botón 49 Velocidad del cursor 120 Sencillo Otra configuración para el iPhone 13 Pro Max Sensibilidad General 100 Mira de punto rojo 100 Mira por 2, 100 Mira por 4, 100 Botón 68 Velocidad del cursor 120 Sencillo A lo mejor te estés preguntando Oye Rian, ¿por qué si actualmente ya tenemos 200 de sensibilidad? Recomiendas todo al 100 Y la razón es que en lo personal este aumento de sensibilidad a 200 No era tan necesario en los iPhone Obviamente se siente un cambio grande al colocarlo en 200 Pero la sensibilidad de todo al 100 sigue funcionando perfectamente Hace un momento si te recomendé una sensibilidad del 13 Pro Max Donde colocaba 175 general 200 mira por 4, etc Y esa sensibilidad funciona muy bien Te voy a dar un par de consejos Si tú tienes un iPhone y sigues pensando que la sensibilidad es muy poca Ve aumentando gradualmente esa sensibilidad de 5 en 5 o de 10 en 10 Porque si aumentas mucho de putazo La sensibilidad se te va a descontrolar de una manera brusca Vas a empezar a dar tiros arriba de la cabeza A lo mejor ni siquiera te agarra el defecto Porque no estás acostumbrado a tanta sensibilidad de porrazo Ojo, esto es para los que tienen iPhone Porque una sensibilidad de 200 en un iPhone es mucho Y muchas personas no lo pueden controlar de la mejor manera En cambio en un J2 la sensibilidad de 200 ni siquiera se siente tan brusca Obvio se siente mucho mejor que cuando solo había sensibilidad de 100 Pero con 200 en un J2 se controla muy bien A diferencia de un iPhone Con esto no quiero decir que tener 200 en un iPhone está mal Solo te estoy diciendo que lo vayas aumentando gradualmente Hasta que puedas controlar una sensibilidad más alta Yo siempre he pensado que entre más alta la sensibilidad en Free es mucho mejor Y con este aumento de 200 viene de maravilla para los celulares de gama baja Porque te voy a decir algo Los que más se beneficiaron de aumentar la sensibilidad a 200 Son los que juegan en celulares de gama baja o gama media Porque antes sí o sí necesitabas aumentar tu DPI para moverte de mejor manera y tener más sensibilidad Así que muy bien Garena, ejemplo en el Samsung A12 la sensibilidad de todo a 200 es increíble Pero a lo mejor en un iPhone 15 Pro Max todo al 200 no es tan necesario ¿sabes? O incluso puede ser una sensibilidad que no controles Y aquí gente me voy a callar la boca porque te estoy dando un par de detalles Que quería darte en el video de cómo crear una configuración perfecta Así que siento que mejor me callo para no arruinar los detalles de ese próximo video Obviamente nomás te dije como el 10% Y sí, si alguien se está preguntando Ese video es la remasterización de un video que creé hace 3 años De 7 técnicas para crear tu configuración perfecta Y sí, cálmate, también te voy a subir el video de 3 trucos para dar todos los tiros a la cabeza Y lo mejor es que esos trucos no dependen de ninguna sensibilidad Son técnicas que si las haces correctamente te hacen pegar todo rojo Y vamos a responder algo importante que de vez en cuando me dicen Rian, pero yo quiero pegar como mis ídolos, como Elegant, como Kuban GT Ya déjate de mamadas loco Si quieres pegar como ellos, ponte programas, cómprate hacks Y también cómprate un chingo de cuentas que te la van a estar metiendo a cada momento Así de fácil, quieres pegar como tus ídolos, cómprate hacks y también cómprate un chingo de cuentas Para toda esa gente que sigue teniendo esa ideología de que esos ídolos son legales O que se puede pegar así legalmente Mira, mejor déjate de mamadas y mejor házmelas a mí Y quédate en el canal conmigo que se vienen cositas muy buenas para levantar mira Y dar todo rojo Y no solo eso, para toda esa gente competitiva o semi profesional Se viene mucho contenido para ustedes También para todos los que quieren mejorar o que quieren aprender trucos o consejos Obviamente mucha gente del competitivo me sigue y quiero ayudarlos un poco más Hay gente aquí viendo mis videos que ganan dinero de torneos de comunidad Incluso que ya tienen alguna eSport y se les paga Y con ese dinero que ganan incluso se han comprado un mejor celular Ay Rian, ¿cómo vas a estar diciendo que de los torneos de comunidad se gana dinero para comprarte un celular? Te voy a tirar un dato, hay jugadores de comunidad de Free Fire que ganan incluso más dinero Que supuestos jugadores profesionales de otros videojuegos Es más, en mis 15 años en diferentes videojuegos Jamás he visto que se manejen tantos torneos y tanto presupuesto o dinero como lo hace Free Fire Actualmente hay guerra de clanes por premios de más de 500 dólares Torneos de comunidad por 2000 dólares Te juro que por día se jugarán algunos 100 torneos de comunidad donde hay premios muy buenos Este año el competitivo la verdad se ve que llegó con fuerza Hay muchos torneos internacionales, el competitivo de los clanes está regresando Hay versus de clanes, gente grande del competitivo está creando contenido como Javi Becker Se viene el mundial Te juro que este año promete mucho el competitivo de Free El año pasado si estuvo medio muerto el competitivo, no había tantos torneos En el mundial nos fue fatal Pero este año las cosas prometen Si tú quieres ser uno de esos jugadores profesionales o competitivos Que ganan dinero o que simplemente demuestran su nivel Quédate en este canal que los videos que se vienen son increíbles Mira que ya tenía meses sin subir un video de configuraciones Y la razón es que me cuesta muchísimo crearlo Pero si tú no encontraste tu celular en este video, escríbelo en los comentarios Y créeme que si tu comentario tiene likes O veo que mucha gente está escribiendo el mismo celular En el próximo video te traigo la sensibilidad de ese celular Y si no quieres esperar, atento al video de técnicas para crear tu configuración perfecta Y aprovecho para contestar algo que me preguntan bastante ¿Rían las asesorías para mejorar siguen disponibles? Y la verdad que sí, cada mes estoy dando de 3 a 5 asesorías Pero hace meses que no lo mencionaba en un video Porque llega demasiada gente y no puedo controlar todo al mismo tiempo De igual manera si a ti te interesa, escríbeme al Instagram y lo hablamos Si menciono las asesorías en este momento Es porque yo sé que a estas alturas del video nadie lo está viendo Ni mi mamá, bueno yo creo que mi jefecita sí Le mando saluditos Y si tú te quedaste hasta esta parte del video Dímelo en los comentarios y mínimo te mando un saludito Y pues nada mi gente hermosa de YouTube Nos vemos pronto en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!